Mientras la guerra no quiere encontrarme La batre igual y el freno del canto Sino poesía naciendo y por feliz El cañón de tu sueño es libertario Juntada que el amor quiere combater Los murieros en la maricada Deteniendo a las hordas criminales A junta de corazón, huevo y metraña Abando sus ojos de futuro En las bandas de la mar No pasará Nos bendiremos, amor no pasará Si mañana que nunca hay un nuevo día Por su fiesta de más a los tiempos Aún que no es que lo mundo se lo pudo No, no pasará No pasará Nos bendiremos, amor no pasará Si mañana que el mundo se lo pudo Con su fiesta de más a los tiempos Aún que no es que lo mundo se lo pudo No, no pasará No, no pasará Vendrá la guerra, amor Y yo me envolveré tu sombra Inversible Como un fiero león Propagé esta tierra Sin despecho de luz Y nadie No le tendrá esta victoria Esta victoria armada de futuro A todos los tiempos Te lo prometo 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 Luchamos Para la victoria No, no pasará No pasará No pasará Nos bendiremos, amor no pasará Si mañana o fin no hay un nuevo día Con su fiesta de más a los tiempos Con su fiesta de más a los tiempos Aunque no es que lo mundo se lo pudo No, no pasará No pasará Nos bendiremos, amor no pasará Si mañana o fin no hay un nuevo día Si mañana o fin no hay un nuevo día Con su fiesta de más a los tiempos Con su fiesta de más a los tiempos Aunque no es que lo mundo se lo juro No, no pasará Que felicidad Hoy lo prometo ¡Gracias!